Creo que una de las peores noticias del mundo de las series en 2017 fue la cancelación de la exitosa y costosa serie Sense8. Estrenada en el 2015 con una primera temporada de 12 episodios, Sense8 ha acumulado a una gran cantidad de fans en todo el mundo. El final de la segunda temporada de la serie es algo que no dejó un buen sabor, pues las hermanas Wachonski tenían la esperanza de grabar una tercera temporada y quizá muchas más. Pero debido al alto costo de producción de la serie y a otros problemas internos, tuvo que cancelarse, generando así una gran revolución en internet. Muchos fanáticos de la serie se movilizaron a través de las redes sociales para expresar su descontento con la decisión. Se recogieron aproximadamente 450 mil firmas, las cuales pedían a Netflix renovar la serie. Ya vieron que funcionó, porque Netflix anunció la realización de un episodio final de dos horas, el cual verá la luz este año. Y para bien, el 26 de marzo de este año, la actriz Daryl Hannah, quien interpreta a Angelica Tourney, confirmó en una entrevista que el episodio final ya se terminó de grabar. Incluso dijo que el final dejará satisfechos a los fans. Mientras esperamos el final, que ya no tardará en estrenarse, repasemos lo que nos dejó el episodio final de la segunda temporada, y las cosas que definitivamente tienen que resolverse en el episodio final. Es obvio que este video tendrá muchos spoilers. ¿Qué hará Kala? Una de las tramas que tiene que cerrar el episodio final de Sense8 es la vida amorosa de Kala. Sabemos que ella y Rajan no empezaron bien su relación sentimental, pues Kala no amaba a Rajan, incluso antes de casarse. Una parte de ella le decía que era el hombre indicado, pero otra lo rechazaba. Aún así, terminó casándose con él. El primer Sense8 que tuvo contacto con ella fue Wolfgang, quien ha terminado por enamorarla. En la segunda temporada, Kala planea terminar su relación con Rajan e irse a vivir a otro país con Wolfgang, pero Kala nunca encuentra un momento para hacerlo. En el episodio final de esta segunda temporada, Rajan envía a Kala a París, diciéndole que su seguridad es primero, ya que él iba a empezar una denuncia contra su socio. Mientras Kala hacía las maletas, Wolfgang también se alistaba para encontrarse con ella en París. Pero no todo podía ser felicidad, pues Whispers llegó para capturarlo y arrebatarle todo lo que tiene. En el episodio 11 de la segunda temporada, todo el grupo se dispone a salvar a Wolfgang, capturando a Whispers y llevándose a Jonas con ellos. Wolfgang aún sigue en alguna parte de la BPO. Si logran rescatarlo, ¿tendrá una vida feliz con Kala? ¿Qué hará con Rajan? Esto es algo que definitivamente tiene que resolverse en el episodio final. ¿Sun y Moon terminarán juntos? El detective Moon es un personaje que ayudó a que la trama de la historia de Sun vaya más fluida, pues está de su lado en la búsqueda de la justicia. Todos creíamos que la mejor peleadora de los Sense8s no necesitaría de un romance, pero ya ven lo que pasó. Pero algunos fans opinan que sus nombres tengan algo que ver en su relación final, ya que el nombre de Sun es Sol en inglés, y el nombre de Moon se lee como Luna en inglés. Y dada esa similitud con los astros, jamás puedan estar cerca uno del otro. ¿Se cumplirá esto en la serie? En el episodio final de la segunda temporada, el detective Moon fue disparado por el hermano de Sun, John Key. Luego nos enteramos que sobrevivió. Si todo sale bien para Sun y su grupo, ¿creen que los dos terminen juntos? Recordemos que son de mundos diferentes. Mientras uno lucha por la justicia, la otra escapa de ella. ¿Cafius logrará ganar las elecciones en Kenia? La historia de Van Damme está situada en África, en la ciudad de Nairobi, donde además de manejar un autobús, recientemente postula con el Partido Demócrata para las elecciones presidenciales de Kenia. En el episodio 10 de la segunda temporada, sufrió un intento de asesinato, provocado en una revuelta en el mitin político que realizaba. Acompañado de su novia y de su madre, Cafius trata de competir por el puesto mayor. Su rival es el jefe Mandiba, uno de los peces gordos de África, un mafioso que también busca el poder de la república. En el episodio final de la segunda temporada, Cafius es visitado por otros senseids de África, quienes le dicen que están de su lado y por lo tanto les agrada la forma de pensar de Cafius. Ahora Van Damme se encuentra en Londres junto con todo su grupo. Si todo termina bien para ellos, Cafius seguirá con la idea de ganar las elecciones? ¿O crees que desista y siga con su vida de conductor de autobuses? ¿Nos mostrarán la boda de Nomi y Amanita? Creo que uno de los momentos más emotivos y bellos de la segunda temporada fue la doble proposición de Nomi y Amanita. La pareja ha estado pasando por una serie de problemas desde que inició la primera temporada de la serie. No solo la propia familia de Nomi está en su contra, sino que también es buscada por el FBI. Alguien que siempre ha estado ahí para brindarle todo su apoyo es sin duda Amanita. En el episodio final de la segunda temporada, ambas mujeres se demostraron su amor en una propuesta doble de matrimonio. Ahora solo nos quedaría ver cómo termina esto. ¿Se imaginan? Todo el grupo de Nomi en su boda. Pero no solo en nivel Sense8, sino presentes físicamente. Terminar el episodio final con la boda de Nomi y Amanita podría ser uno de los mejores desenlaces de la serie. ¿Will volverá a Chicago con Riley? Will es el Sense8 que peor lo ha pasado después de hacer contacto visual con Whispers, pues tenía que estar constantemente sedado y tomando bloqueadores. En el episodio final, pudo desatar toda su ira contra Whispers, logrando así capturarlo y llevarlo consigo. Cuando todo termine, Will volverá a Estados Unidos. Sabemos que ahí tenía un trabajo estable. Era un policía normal de Chicago hasta que conoció a su grupo. Y eso le cambió la vida, pues ahora ha conocido al amor de su vida. Riley, una DJ islandesa. ¿Will se irá con Riley a Chicago para vivir una vida normal? ¿O se irán a vivir a Islandia? Riley ama su hogar y no creo que a Will le guste regresar a Chicago, donde murió su padre. Al menos no por un tiempo. ¿Sung matará a su hermano? Algo que también estaba dejando escapar acerca de la historia de Sung, era la relación que aún tiene con su hermano. Y es que en el episodio final, después de una tremenda persecución y un plan fallido, John Key logró escapar gracias a la ayuda de uno de sus socios. Y pareciera como si la venganza de Sung nunca tendrá un final. En el final del episodio vimos como estuvo muy cerca de terminar con la vida de John Key. Pero tardó demasiado en realizarlo, pues tenía que combatir con los recuerdos de su pasado. El más doloroso de todos, prometer a su madre que protegería a su hermano. ¿Sung dejará en paz a su hermano después de todo lo que ha hecho? ¿O lo buscará de nuevo? Y esta vez tendría que ser la definitiva. O tal vez las hermanas Wachonski nos quieren dar el mensaje del perdón. Perdonemos a nuestros familiares sin importar lo que hayan hecho. ¿Cómo crees que termine esta historia? ¿Los Sense8s de África volverán a visitar a Cafius? Otro punto en la historia de Cafius que no debemos pasar por alto, es la aparición de unos nuevos Sense8s. Luego de sufrir un intento de asesinato mientras daba un discurso político, Cafius fue visitado por unos Sense8s de África, quienes le comentaron estar de su lado y que escucharon sus palabras. Probablemente las hermanas Wachonski incluyeron a estos nuevos personajes para que sirvan de aliados en una futura trama. Trama que se construiría en una tercera temporada de la serie, pero después de una cancelación en Netflix, no sabemos cómo las hermanas vayan a cambiar el guión. ¿Incluirán a estos nuevos Sense8s en el episodio final? Algo que no queda claro es ¿Cómo ellos sabían que Cafius era un Sense8? ¿Por qué Cafius no se dio cuenta de ellos? Si estaban en el mitin tuvieron que mirar a los ojos de Cafius para después poder visitarlo. Además, ellos le dicen que al presentarse a las elecciones, Cafius está poniendo en peligro a otros Sense8s. Pero ellos solo se pusieron en peligro al contactar con Cafius. No tiene mucho sentido lo que dicen, salvo la parte en la que dicen estar dispuestos a escuchar lo que Cafius tiene que decir. ¿Qué les pasará a Jonas y Whispers? En los minutos finales del episodio 11 de la segunda temporada, el grupo de Sense8s captura a Jonas y Whispers y se lo llevan a quien sabe dónde. Ahora que se sabe que Jonas está del lado de Whispers, Will no dudará en poner en juego la fidelidad de Jonas. El grupo los interrogará y harán que digan todos los secretos acerca de los Homo Sensorium. Y claro, también el paradero de Wolfgang. Si obtienen lo que quieren, ¿terminarán con la vida de Jonas y Whispers? La verdad es que no me imagino al grupo asesinando a Jonas. Whispers puede morirse, pero Jonas prácticamente se convirtió en el mentor de Will. Y aún tiene muchos secretos que contar, creo yo. ¿Cuál es el verdadero plan de Whispers? Whispers, Milton y Dr. William Friedman son algunos de los alias con los que se le conoce al famoso doctor encargado de perseguir y torturar a los Sense8s. Pero hay algo que no queda claro para los fans. ¿Cuál es su propósito realmente? Recordemos que su descripción inicial era la de un doctor miembro de la BPO, que buscaba Sense8s que no estén afiliados a dicha organización para poder experimentar con ellos. Mientras los episodios avanzan, nos vamos dando cuenta que en realidad Whispers trabaja secretamente en contra de la BPO. Mejor dicho, quiere controlarlos. Ya que los que dirigen la organización son simples seres humanos. Y para Whispers, los seres humanos son violentos y posesivos. Entonces, ¿está del lado de los Sense8s o con los humanos? Homo Sapiens u Homo Sensorium. Sin duda un tema que deberán cerrar en el episodio final de la serie. Jonas es un aliado o enemigo. Jonas empezó como un fuerte aliado para nuestros Sense8s, ya que él guió a Will en este nuevo mundo. También le dio pistas para que rescatara a Nomi de la BPO. Logró ganarse la confianza del grupo quienes lloraron su supuesta muerte. Todos creían que Jonas estaba muerto, ya que se despidió del grupo. Sin embargo, parece que Whispers aún lo quería con vida. Tal parece que el trato por el que lo dejó con vida era que ahora lo debía apoyar a él, y no a Will y su grupo. En el episodio final de la segunda temporada, Jonas informa sobre las acciones de Will y su grupo a altos mandos de la BPO. Pero cuando iba a terminar de informar esto, Sun, Nomi, Amanita y Cafius aparecen en su departamento para impedir que lo haga. Y lo detienen al estilo de Sun. ¿Por qué Jonas ahora está del lado de Whispers? ¿Qué fue lo que Whispers le pidió que haga? ¿Por qué le perdonó la vida? Muchas interrogantes que tienen que ser respondidas en el episodio final. ¿Lito le contará sobre los Sense8s a Hernando? Algo que sorprende un poco es que todavía Lito no le haya contado a Hernando sobre su grupo. No todas las parejas de los Sense8s lo saben, todavía. Nomi y Amanita se cuentan todo, al menos eso parece. Will y Riley pertenecen al mismo grupo. Cafius y su novia la periodista. Ella aún no lo sabe, pero es porque es nueva en la vida de Cafius. Sin embargo, Lito y Hernando llevan mucho tiempo juntos. Y después de todo lo que han pasado, muchos no podemos creer que no le haya contado sobre su grupo. ¿Lo hará en un futuro? ¿Habrá más cámara lenta? La última interrogante es la más importante. Si hay algo que hemos visto demasiado en la serie, son las secuencias en cámara lenta. Que sin duda, le dan otro estilo a la escena que presenciamos. ¿Seguirán haciéndolas en el episodio final? Ojalá que sí, ya que si las juntamos todas, posiblemente salga un fantástico videoclip. Y como ya vieron, la serie ha dejado muchas interrogantes al aire. El episodio final tendrá una duración de dos horas según algunos medios. También he leído que las hermanos Wachowski están escribiendo el guión de una tercera temporada. Aparte del episodio final que ya está terminado. Imaginamos que si el episodio final es un éxito total, otro servicio de streaming las contacte para realizar una tercera temporada. Eso sería estupendo para todos los fans. No todo está perdido. Sin más, ahora quiero que comentes otras interrogantes o cosas que quieres que se resuelvan en el episodio final. Seguro hubo muchas otras que se me pasaron. ¿Tú las anotaste? Suscríbete si eres nuevo por aquí. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos directamente. Mis redes sociales están apareciendo en pantalla. Los links en la descripción. Recuerda seguirme en todas para estar al tanto de series nuevas, memes y entre otras cosas. Deja tu poderoso y sensorium like. ¿Tú has estado viendo?